Muy buenas tardes. En este vídeo te quiero presentar mi primer curso online sobre elaboración de champús y geles de baño ecológicos. De hecho es una recopilación de las fórmulas más solicitadas de mi curso presencial. Es un curso online completo. Comienzo haciendo un listado de aquellos ingredientes básicos de cualquier champú y gel de baño ecológico. Evidentemente te explicaré cuáles son sus proporciones idóneas. Te ofrezco alternativas a los distintos ingredientes. El curso persigue que personalices tus cosméticos según tus preferencias. Además soy consciente de que cada uno de nosotros vive en un lugar diferente y cada uno tendrá una mayor o menor facilidad de encontrar ciertos ingredientes. Te explico cómo elaborar un champú base, un champú para cabellos secos, para cabellos grasos, para cabellos débiles y dañados, un gel de baño floral y un mousse limpiador. Te enseño cómo determinar y ajustar el pH. Además dedico un tiempo exclusivo a un tema muy solicitado, el de la conservación, presentándote distintas alternativas. Son tres capítulos, en total aproximadamente 95 minutos. Podrás visualizar estos tres capítulos tantas veces como desees hasta el 1 de noviembre. A partir de esta fecha el contenido de este curso queda reservado exclusivamente para mi curso presencial. Durante este tiempo puedes consultarme tus dudas por email, por móvil o celular o por whatsapp. El precio de este curso online es tan sólo de 25 euros. Lo considero un verdadero regalo. En la descripción del vídeo te dejo el link donde comprar este curso. Sois muchos los que me habéis solicitado información sobre este tema. He estado de baja aproximadamente un año y he estado imposibilitado y sin humor de subir contenido al canal. Espero que realmente este curso online os guste y que cumpla con vuestras expectativas. Un fuerte abrazo.